Fútbol, fútbol, es la pasión Cómo forma el local para esta tarde El defensor, el lateral que tiene el club Güemes, pelota larga, está habilitado Atención, está el primero de Güemes, le pegó Pablo Álvarez al arco, está arriba, arriba, arriba del travesaño La pelota larga, atención, Muñoz con fija ahora, viene el pelotazo al arco, el arquero No quiere meter en el área, se mete hacia el fondo, busca el centro, el malotazo Ya no te está, se la sacaron con lo justo Amara Cortés, viene el centro, Yoka de cabeza la mete al área, la izquierda, impa, había posición adelantado Pelota está habilitado, Monroy, atención que va Monroy para el primero, va Monroy, le pegó la pelota arriba del travesaño Señoras y señores, pitazo del árbitro, se terminó la primera parte Atención que va Zárate, va Zárate, se mete en el área, Zárate, la picó, Rodríguez, Yoka, Rodríguez, sensacional el arquero El arquero Gabriel Rodríguez, claro Atención que está el primero, va Romero, va Romero, está Está por el pie, está por el pie, está por el pie, está por el pie, se le rió solo Cortés, que amaga, se quiere meter en el área, Zárate, Figueroa, te dio... Fuertísimo Cortés, eh Con la plancha arriba Ante el despeje de Zárate, Figueroa Fue fuertísimo Cortés y ahora se enoja El arquero Gabriel Rodríguez, claro Con Mendoza Porque dejó a reclamar Gabriel Rodríguez y ahora le digo Se arma un tumulto acá Para que se acabe a Mendoza, claro Enojado Gabriel Rodríguez con Mendoza Bayoca está habilitado Atención que Bayoca se mete en el área, está el primero en línea con Quija Bayoca remató, sensacional el arquero Figueroa viene en el centro al área Víctor Ramos está, Figueroa Ramos está, el arquero Busca Gómez ahora Lo insiste, Cabanilla que va a la marca, le gana la posición de la pelota, le viene quedando Olivera Olivera abriendo la cancha, va Cabanilla ahora Atención que va el gaucho, va Cabanilla, si se anima le pega Va Cabanilla, mete el centro, le saca el arco ¡Gol! 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 ¡Gracias!